adultosmayores.online, la web del adulto mayor. ¿Qué tal amigos? Llega otro viernes con depósito en las pensiones del bienestar y te vamos a decir quién puede cobrar el día de hoy, 19 de enero del 2024. ¿Qué tal amigos? Soy Gabo y continúan los pagos en las pensiones del bienestar conforme al calendario que fue difundido por la Secretaría del Bienestar, el cual está vinculado a la primera letra del apellido de los derechohabientes. Este calendario abarcará del 3 al 26 de enero y continúa conforme a lo siguiente. El día de hoy, 19 de enero, van a poder cobrar su pensión las personas cuyo apellido empiecen con las letras P y Q. Repetimos las letras P y Q. El fin de semana no hay depósitos y se reanudan hasta el día lunes con la letra R. Recuerden que pueden cobrar su pensión en los cajeros del Banco del Bienestar y también en ventanillas, eso sí, llevando su tarjeta y su identificación oficial vigente. Y también pueden utilizar su tarjeta en diversos establecimientos siempre y cuando tengan una terminal bancaria de punto de venta. Si quieres conocer tu saldo, tienes que llamar a este número telefónico, el 800-902-1000, o bien utilizar tu aplicación del Banco del Bienestar. Para saber cómo utilizar esta aplicación, te dejamos el video que ves en estos momentos en pantalla. Recuerda suscribirte y activar la campanita. Nos vemos, hasta la próxima. adultosmayores.online, la web del adulto mayor.